Primero de todo, una solo queue para entrar en calor. Esta solo queue, gente, tiene que salir un vídeo para YouTube. Entonces vamos a ser inteligentes. ¿Qué cojones me juego? ¿Y cómo lo tengo que jugar perfecto? ¿Lo tengo que jugar perfecto? ¿Pero qué me juego para que dé un vídeo para YouTube? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay alguna cosa curiosa? ¿Hay un timo? ¿Un timín? Que un timo no va a salir bien la partida, ¿no? ¿Sabes qué saco de las muñecas, Rewirly? Si lo sé, si yo me llevo con él. Me habló en su día, maldó cuando me lo conocía, la verdad. Hace un año y pico. Porque yo tenía un tema suyo. Eso fue muy curioso, ¿eh? A mí una amiga de Granada me pasó un tema suyo. Bueno, me pasó, no, puso en su historia un tema suyo. Yo no sé quién era. Y me moló. Lo escuché, dije, está guapo. Me moló. Lo puse en mi playlist. Y claro, lo que pasó fue que él me habló porque me seguía, porque era fan y tal. Y me pasó como al tiempo que mi playlist, no estoy seguro de si era el top 1 o el top 2 de donde más venían las visitas de esa canción, ¿sabes? En plan, como que yo te he puesto mi playlist de reggaetón, que ya sabéis que la seguís mucha gente. Se ve que a los artistas, yo no sabía, a los artistas le ponen sus canciones de donde son más escuchadas. En plan, directamente por tu perfil. Por la playlist, yo qué sé, Pop 50. Por la playlist, cualquier cosa. Y entonces de mi playlist era lo más escuchado de su canción. Porque al final mi playlist estaba por arriba de todo. Y mi playlist en general, no sé cuánta gente tiene mi playlist. Tiene 47.321 me gusta. Porque casi tengo otra persona. Tengo otra persona, así que tampoco es muchísimo. Bueno, está bien. Entonces, me pasó eso y dije yo, hostia, qué locura. Y lo conocí en una vez y me cayó de puta madre. Sacó temas nuevos, me pareció muy bueno. Y como que empezó a parecer bueno, 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 bueno. Y de repente dije, este tío la apoya. Y hace tiempo ya que pienso que la apoya, tío. Tengo varios temas suyos míos en mi playlist. Hostia, Malphite. Es que a tomar por culo mi pick, gente. Es que qué asco, tío. A tomar por culo mi pick, eh. No he jugado a un Teemo porque me despido a vosotros, gente. Tienes que quererme, eh. Doran Sheep porque voy contra... Es que voy contra un Malphite, tío. Si, hombre, we're deep con Teemo. Je, je, je. No sé yo, Malphite, si te conviene a nivel nuevo pegarte. Luego es un macho muy mierda este para mí, eh. Es un macho de mierda. Porque me pega la Q y ya está. Si es que ni siquiera en principio le reviento. Hay que diviar a este pavo, eh. Da igual que pierda algún minion ahí. Prefiero pegarle básico de Q que farmarme en minion. Ahí prefiero... Minion, fíjate tú. Ahí. Prefiero pegarle. Que no pille escudo. Hay que diviarle 100%. Bueno, 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 bueno. Diveadita. Pasa que luego gente me revienta. ¡Empieza bien, chavales! ¡Empieza bien el vídeo, coño! A ver, me estoy haciendo una especie de... No te haces que ver tanque ni de coña, pero... Es que contra un Malphite, si no voy con un poquito de MR y tal... Es que de verdad que gente es que... Aunque vaya así, me va a dar por culo luego, eh. Buena comprita, eh. Entre el Doran y el... De momento, gente, de las runas es para que aprendáis un poquito, eh. Fuera coña, eh. Están muy bien puestas mis runas, tío. Por eso también es tan mierda lo de fijarte en las runas que te ponen recomendadas. A ver, está bien para la gente que no sepa, pero... Yo voy a ir con las runas recomendadas esta partida y vamos. No puedo ni jugarla. Ya estáis viendo Malphite lo que me jode la vida, el Malphite. Es que es un matcha muy, muy, muy malo, tío. Es que hay blind picado, Timo. Venga. Ay... Ni Ali, si te estoy viendo otro rato, tío. Te estoy viendo otro rato. ¡Clarry se está agachando a todos! Hostia. ¡Flaqued y club 113 votados en los SESLAND! Buena fiesta, te pegarás en México, Weirly, fiesta. ¡Flaqued y club 113 votados en los SESLAND! Porque al que pegas un básico o una Z, como el veneno se va aplicando por segundos, aplica el Riffmaker completo. Pegas un básico y poco a poco está cargando y tenés el Riffmaker cargado. Además, si no eres tan buen shoteable. ¡Oh, ver qué ganas me tienen, tío! No me va a morir, ¿no? ¡Joder! ¡Flash! ¡Flash! ¡Joder! ¡Otra vez Twitch arriba, tío! Lleva 36 minions. ¡Qué locura, tío! ¡Vaya car... ¡Vaya carro! Me están pegando, chaval. ¡Vaya caro! De la hermana ha hecho un poquito de daño, ¿eh? Cabrón. Me lo he cargado yo solo, casi. Las Mercs son God. Nah, esta partida Mercs no tiene sentido, ¿eh? AP, 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 tío. Mercs son... Aunque no tengan tanto CC fijo, ¿sabes? Una polimorfia tienen. Poco más, en verdad. Porque esto es un knock-up, la R. Pero la Q te ralentiza. No tiene ningún tipo de CC. Bueno, la E me dura menos OVC de ataque quitada. La W, pero... No, pero es que es más por la pura MR, tío. La pura MR y la Q de Malphite. No, está. Está activo el Riftmaker. Era una locura, tío. Mirad que me cura, tío. Entre el Riftmaker, el Grasp. Joder, macho. También la Lulu, tío. Si no me he cargado dos, ¿eh? Dos para uno. También la Lulu, macho. ¡Qué locura es esta, tío! ¡Qué locura es esta gente, tío! Jajaja, que... Jajaja. Realmente está muy bien esto, ¿eh? En plan, me gusta mucho el puto Timo. Tengo un match-up jodido. Ahora sí me lo estoy comiendo con patatas. Y pasa que es que en cebato el Timo... No es cara mal, ¿eh? También da mucho asco, tío, el Timo. Que me está poniendo mis setitas, tío. Y te da visión por todas partes, tío. Pues bueno, asco es pez que me hagan shoteado. No sé por qué pensé que estaba Twitch abajo. Zed sí que me gana, tío. Tengo cero de armadura. Aún así, he tanqueado decente, ¿eh? Porque no tengo armadura, tío. No tengo armadura. No sé, mala mía. He mirado el tap y he pensado, Twitch está abajo. Vale, Twitch no me gana ni de coña. Pero era Zed. Y claro, Zed sí que me gana. ¿Me entro la Zed o no, tío? Tengo rojo, por eso lo he pillado. Le he pillado rojo. Tengo rojo. Mira cómo ralentizo rojo. Venga. Venga, tomas por culo. Por eso he robado rojo, tío. Porque digo, es que timo con rojo. Este tío es el que tiene que arrear. No tengo ganas para nada, pero menos para autos. Pero da igual. Bueno, bueno, bueno. Sí, da igual. Uf, este Heraldo va a ser mínimo inhibidor. A ver si vamos a pegar a la torre antes de que caiga. ¡Venga, venga, 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 venga! Bien, al final perder vida. Es que Heraldo pierde un porcentaje de vida al pegar. O sea, Lucian, cuidado, bro. O sea, me muero. Hostia. ¿Me muero? No, me muero. Madre mía, madre mía. Tú, mata todo el Nashor, ¿eh? Mata todo el Nashor, ni me alejo. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! Dios. He movido como ratas, ¿eh? A reventar de ahí. Me hagan más festejo de por jugar mal fight. ¡Oh! Lo hizo. Nada, pero gente, tenéis que probar. No probéis esto porque sí. Esto lo he hecho contra un mal fight. El tema de Grass. He ido con Doran Shed en principio. Pues si no, es que no puedes hacer nada, tío. Pero Timo... Me gustaba mucho jugarlo antes, tío. Hace tiempo que no lo jugaba. Pero Timo es molesto, tío. Lo que pasa es que te campean mucho. A mí no me campean mucho de por sí. Por ser streamer, conocido, etc. Si tú ya encima de todo juegas Timo, si juegas Timo, tío, te quieren campear todo el mundo, tío. Te quieren matar. Es como que provocas placer cuando mueres. ¿Qué hago si no salgo en fin de año? Pues nada, Gustavo, tío. Sinceramente, salí en fin de año, gente. Está bien y tal, pero... A mí me parece un poco mierda. Un año pasado no salí. Este sí quería salir, pero... Suele hacer mucho frío. Suele ser muy caro. Suele ser un coñazo para moverse, los taxis, para luego volver, cualquier cosa. En plan... Salí en fin de año, estás sobrevalorado. Mola porque fin de año, tío. Pues todo el mundo sale, la gente va guapa y tal. Pero tampoco, si no sales, tío, no, no, vamos. Yo fin de año, tío, la mayoría de las veces lo que he hecho ha sido algún plan con colegas. En plan, en una casa nos juntamos ahí diez, los típicos, ¿sabes? Los típicos grupos. Eso creo que para mí es mejor, tío. Depende, tío. Sé que salir, eso sí, de fiesta, sale fiesta. Pero creo que pasa y de fiesta hay muchos momentos. Uriva, ¿algún consejo de cómo llevar es pasar solo a Navidad esa noche vieja? Pues verde, es que nunca pasó solo a Navidad noche vieja, tío. Gracias a Dios, siempre puede pasar con mi familia. ¿Se pasa solo? Pues una puta mierda, tío. Imagino que sea por curro, situación personal, cualquier cosa. Pues al final, realmente, realmente no depende del mundo. En plan, aunque sea una puta mierda, una puta mierda, pero si lo piensas, es una fecha más. Sí que es una fecha, pues, muy para estar con la familia. Pero bueno, yo, tío, te diría es que aunque se va a pasar solo, tío, por cualquier motivo, pues que al menos, tío, que sea inteligente y te mimes, ¿sabes? Haz algo que te mole, tío. Come algo que te mole. Píete un vinito que te mole. Cualquier cosa así, yo qué sé. Cualquier cosa que a ti digas. Pues mira, tío. Tienes lo que cabe, que sea un día especial, ¿sabes? Intenta hacer algo que sea, que no suyas hacer. Date un capricho, de cualquier tipo. Que me mimes, o sea, que me hagas muchas pajas. También, si quieres. Morde. Uf, quiero jugar a Aria Topa D, ¿eh? Mira el nombre de Gunplan. Actitud Flaket. Voy contra Actitud Flaket, tío. Me he jugado ante un timo y ahora Aria D, con dos cojones. Ups. Estoy perdiendo muchísimo farmeo, tío. Muchísimo, ¿eh? No estoy, no estoy bien. Estoy perdiendo muchísimo farmeo, gente. Os pido perdón porque me está tirteando. O sea, si tengo la Ruined Skin y tal, no tengo daño. Qué bien. Usamos. No tiene... No tiene teleport. Hostia, se ha dado el canon entero, bro. Bueno, el canon y toda la wave, chaval. Pero bueno, sorry attacks. Bueno, no pasa nada. Me viene mi support y mi jugo de arriba. Que se lleven lo que quieren, bro. Joder, macho. Me está dando toda, ¿eh? Caray, me gusta matar a uno, pero es que si le puso no me va a matar. Pero si no puso, no me curo. Y si puso ahora mismo, pues bueno. Pues como si no pasa nada. Tengo robo de vida. Poco a poco me voy curando. Joder, macho. Me da todas, ¿eh? Ahora con la Ruined Skin y me pago el Spike de Aria. Pasa que... ¿Cuándo viene Gameplan, eh? O yo estoy jugando mal. O ambas, ¿sabes? ¿El Gameplan es Flacket? No. Bueno, se llama Flacket Attitude. No será él, pero será un fan de Flacket o no sé. Ahora es cuando meto de verdad con Ruined Skin. Sofie Hype no tengo nada de AD, ¿sabes? Nada. Siempre son puros básicos. Y la W. En daño base. Bien, 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 bien. Este tío es bueno, ¿eh? Esto, gente, no te hace un Gameplan no me corriente. Ese tío tiene perfecto, timeadísimo. El timing de la Q de Parril, ¿eh? Pero perfecto. Tu, 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 tu. Pa, pa, pa. Yo te boté. He muerto. ¿O no? Hostia puta. Bueno. Realmente es worth it. Casalins se está feriando. Miremos la positiva. Ah, el Casalins ha pillado dos Satons seguidos. De mil, ellos son quinientos o seiscientos. Es que Hiredia es un bicharracocón. Hombre, esto es también mío, papá. No se va a llevar el Bart. Uf, la Lux, ¿eh? Me ha hecho la puta Lux, ¿eh? Pero esto ha sido muy bueno, igualmente, ¿eh? Aquí hemos hecho un bastante comeback. Aquí hemos hecho bastante comeback, ¿eh? A Hiredia se ha liado y se ha venido arriba. ¿Cuánto ha muerto dos veces? ¿Dos veces? Yo he estado al lado de su muerte. Hostia puta. No, no, no. Que parada de partida. No, ¿por qué salta al parte? Eh, GG. Lo que me he tirado ya, loco. Eh, GG. Me ha hecho Flash Q, Auto Q y he muerto. Nah. Felearte en medio, mejor que felearte en top lane. Hostia, es que va muy feleada, bro. Bueno, acaban, acaban. Qué locura, vamos a poner la partida. Bueno, hay que pasar de momento. Qué locura de Hiredia. Ganaba la partida solo, tío. Fijaros en su equipo. Bueno, Lux ha hecho también bastante bien. Pero fijaros en su equipo. Habéis perdido por tu stun de la E. ¿Cómo? Pero si hay metido el stun. De verdad, increíble. Cuando va a partir, literalmente, su medio. Su medio, 25-0. Mi medio, 3-4. El pana de chat. Habéis perdido por tu stun de la E. Sí, claro, en verdad. Esa partida se ha perdido por eso. Tienes razón, de verdad. Hazte coach. Hazte coach. Va a tener mucho futuro. Obviamente, es que esto también contra Gamble no es tan top, tío. A ver, que yo, joder, iba fuerte de cojones. Y en uno para uno pasa que, claro. Es que si lleve a Hiredia a ellos y se fedea a Hiredia, no la puedo parar, tío. Has perdido por el tradeo al minuto 1-48-27. Hiredia a 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 H